Entramos siete y media a las escuelas y encontramos que estaba toda la escuela destrozada. Entraron a robar, rompieron muebles, entraron a la cocina, también mercadería, la comida de los chicos, la leche, la merienda. Destruyeron todos los archivos que tenemos del legajo de los chicos. Hicieron mucho destrozo. ¿Por dónde ingresan? Ingresan por la plaza. Hacen una escalera y ingresan de esa manera. Por una ventana, ¿no? Por una ventana, porque resulta que nosotros hace varias semanas que venimos pidiéndole al Consejo Escolar que arreglen las rejas y no se han acercado a arreglar esos salones que tienen todas las ventanas rotas. Seguramente y creemos que han entrado por esas ventanas. Sabemos también que las cosas que sacaron las sacaron por la parte de la plaza. Y armaron unas caleras y sacaron las cosas por ahí. Entonces también, bueno, nuestra indignación en el sentido de que, bueno, seguramente alguien los vio. Y bueno. ¿Habían dejado cosas preparadas, como que iban a volver? Sí, sí, dejaron mercadería preparada. Llevaron todo, ¿no? De adentro de la escuela y dejaron preparado también lo que son cubiertos de los chicos, cubiertos de la cocina, mercadería, donaciones de la escuela, y mucho material de trabajo también está totalmente destruido. El trabajo de casi todo un año todo destruido también. Sí, muchos destrozos. Lo llamativo es que hay unas computadoras que encontró un vecino del lugar muy cerca de aquí. Sí, unos vecinos vinieron, las alcanzaron, las encontraron en un baldío. Y las entregaron, pero no es el total de las cosas que han robado. En realidad, o sea, lo que yo pedimos acá con las maestras, las compañeras, que cualquier donación para la escuela viene bien. Porque la verdad que hicieron muchísimo destrozo. ¿Las clases van a permanecer suspendidas hasta que pueda solucionarse y pueda restablecerse, acomodar todo aquí dentro del establecimiento? Sí, sí, el inspector autorizó hasta dos días de suspensión hasta que podamos acomodar la escuela y volver a empezar de nuevo. Las ganas siempre están, no es la primera vez que nos han robado. Bueno, fueron muchísimas veces, las denuncias están hechas, pero bueno, no tenemos respuesta. ¿Semanas atrás habían querido también ingresar por la zona del comedor? Sí, también, sí, sí. No llegaron, pero bueno, esta vez sí, y fue muy grande el destrozo que hicieron. Se llevaron también los utensilios que teníamos en el comedor, inclusive la comida que había, la mercadería que teníamos, también se la llevaron. Entonces, bueno, hay que rearmarse también por el lado ese, ya que la escuela brinda desayuno y almuerzo a los chicos. Que vienen acá. Así que, bueno, una indignación total porque, bueno, es volver a empezar. Ya venimos del año pasado castigados con la cantidad de robos. Entonces, cada nueva situación que nos ocurre nos debilita un montón porque es volver a armarnos, donaciones que teníamos, que había recibido la escuela, también se la llevaron. Así que, bueno, es un volver a empezar. Es un volver a empezar.